¡Julio! ¡Adelazo ya en medio! ¡Arriba el venta! ¡El YouTube, wey! ¡El reggaetonero de a mi lado! ¡Lo voy a madriar al wey! ¡Adriar al reggaetonero! ¿Quién se la hace para cántala? ¿Es someone getting the best, the best The best, the best of you? ¿Es someone getting the best The best, the best The best of you? ¿Are you calling on to someone new? ¿OAN NENE? ¿Es someone that can't be heard Before talking to you? ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Está bien perra! ¿Está de California? No... ¿Nahhh en California? No En California En Alabama California Mar tipo En California Ehh ¡Ahhh! En California Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. Para Dianita, es parte de Eduardo López. Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. Esta canción es de Kicks Online, Sex on Fire. ¿Vas a salir en internet? Disculpa no más.